Hola, soy Rodolfo Ganin, soy consultor de Autológica y voy a estar a cargo de este seminario que trata sobre una de las cuestiones que diferencian a un vendedor profesional del promedio. Yo suelo decir que muy pocos, solo el 5% de los vendedores profesionales tienen un plan de ventas escrito. Ahora vamos a ver un poco más en detalle esos números. Pero básicamente lo que quería comentar de entrada es que esto es lo que diferencia realmente a un vendedor profesional del resto de los vendedores. Es un indicador de cuán profesional soy, qué plan tengo. Y como les decía en la promoción del seminario este, el plan de ventas del vendedor es como el plan de navegación que tiene un barco, como el plan de vuelo de un avión, tiene claro el objetivo al que se dirige y también claro los caminos por los cuales va a llegar esos objetivos. De eso vamos a hablar en esta mañana acerca de cómo se hace un plan de ventas. Veo que siguen entrando algunos de los que están registrados. Bienvenidos, bienvenidos. A ver, esperen un minuto. Bien. Veo gente de toda Latinoamérica en realidad, al menos para que sepa aquel que está solo en su oficina, en su casa, en su computadora. Esto realmente es maravilloso, ¿no? La posibilidad de estar conectado, por ahora escuchándome, lamentablemente ustedes no pueden hablar, o al menos no está permitido en este seminario, ¿no? Sí, por supuesto, a través de las preguntas. Veo, bueno, a Priaroni, a Cristian Oliveri, a Pablo Aramayo, a Rolando Avilés, a Rosani Rupental, Salomé Montero, Sebastián Cefino, Sponer Javier, Víctor Andrés Castillo. No los voy a nombrar todos, porque si no, no llego más. Pero sí lo que estoy viendo es que hay gente de todas partes del mundo, ¿no? De Perú, Paraguay, de Argentina, de Guatemala, de Uruguay, de República Dominicana, de Chile hay alguno también. Miren, acá, yo estoy en este momento en una ciudad de Argentina, y acá está anunciada una tormenta bastante fuerte. De modo que voy a abrir un paraguas. Seguramente, por los argentinos que estoy viendo acá, tendrán una pregunta de entrada para hacerme. ¿Cómo pueden hacer cuando están las importaciones cortadas, no? Sobre todo aquellos que venden BMW o Mercedes-Benz, donde aparentemente estamos con algunos problemas, o el país está con algunos problemas de abastecimiento del exterior. Porque, bueno, acá ustedes saben, o si no lo saben, las normas jurídicas son bastante poco estables, ¿no? Y, bueno, evidentemente acá, para equilibrar la balanza comercial, se ha decidido cortar las importaciones. Entonces, resulta que hay muchos colegas vendedores de maquinaria agrícola, no voy a nombrar las marcas para que nadie se ofenda, ¿no? Pero, que no pueden entrar, que tienen máquinas vendidas o autos vendidos, y no los pueden entregar porque están parados en la aduana. Entonces, yo me imagino, por eso es el paraguas, más de uno debe estar pensando, o debe estar con ganas de preguntarme, ¿cómo hago para armar un plan de venta cuando no tengo los productos para vender? Bien, ese es un tema que lo vamos a contestar más adelante, así que por ahora quédense con la espina. Yo lo que sí sé es que un vendedor tiene que vivir, y si no tengo cero kilómetros para vender, tendré usado y tendré que hacer negocio con eso, ¿no? Un comentario breve también al respecto. Por ejemplo, en la Argentina, o en los países latinos en general, somos pocos adeptos a la planificación. Hace poco, escuché una, la semana pasada, concretamente el jueves de la semana pasada, menos de una semana, estuve en una asamblea de antiguos del IAE, una escuela de negocios que hay por acá, por el Conosur, de la que soy antiguo alumno, ¿no? Egresado más que antiguo, no suena bien eso de antiguo. Y estuvo presente Pedro Barcia. Pedro Barcia es un doctor en letras, y hizo una referencia, un pequeño discurso, muy breve, de las cuatro tendencias negativas que tenemos los países latinos, y especialmente los argentinos, así tal cual lo dijo él, ¿no? Y una de... me llamó la atención porque, bueno, dice que por un lado tenemos muchas fortalezas, muchas cosas positivas, somos hospitalarios, afectuosos, expresivos, pero tenemos algunas debilidades. Las principales, mencionó cuatro, yo voy a mencionar alguna nada más, ¿no? La que me viene bien para este seminario. La improvisación. Los latinos somos repentistas, tenemos rapidez de salida ocasional, no de solución definitiva. Lo ato con alambre, ¿no? Esto, bueno, hay países, yo, para hacer honor a la verdad, he conocido gente en Chile, en Uruguay, que trabajan muy bien, ¿eh? En Paraguay también. No conozco a los demás, por eso no hablo bien del resto, pero sobre todo en la Argentina, y esto tenemos que reconocerlo, somos bastante improvisados. Eso nos lleva a tener una visión cortoplacista. Somos como chicato, ¿no? Incluso Barcia, Pedro Barcia, este catedrático, decía, tenemos un vuelo gallinacio, ¿no? De tres vuelos cortos, ¿no? Saben ustedes que las perdices y las gallinas tienen tres vuelos cortos. Si uno quiere perseguir, tiene que correr tres veces, porque ya la tercera vez deja de volar la gallina, ¿no? Bueno, esa es la visión corta, ¿no? El cortoplacismo. Somos muy partidarios de usar el reloj, ¿no? Y el reloj marca la urgencia. Y la brújula da dirección. Él decía que en los países latinos tenemos exceso de reloj y escasez de brújulas, ¿no? Y la brújula es la que da la dirección. Y de esto vamos a hablar en esta reunión. Bueno, veo que sigue entrando gente, y yo ya arranqué con esto. Vamos a empezar a avanzar las diapositivas, que me van a servir para guiarme y no dispersarme en lo que quiero comunicar en el día de hoy, ¿no? Bien, después de hecho esta breve introducción, vamos a dar comienzo entonces a este seminario, ¿no? El objetivo de este webinar, un seminario web, es ayudar a los que asisten a mejorar la efectividad a partir de mejora en la organización profesional. ¿Esto qué quiere decir? O qué contenido vamos a ver en esta conferencia, en este seminario. Cómo elaborar el propio plan de ventas. Y estoy hablando del vendedor, el plan de venta del vendedor. El concesionario tiene que tener un plan de venta, pero yo si soy vendedor de un concesionario no puedo estar esperando que mi empresa haga un plan para recién poder saber hacia dónde voy yo. No puedo estar esperando eso. Entonces, acá vamos a ver esto. Yo veo en todo concesionario, porque he visitado muchos concesionarios y principalmente maquinaria agrícola, con lo cual es probable que hable más de maquinaria agrícola que de automotores. Esto lo aclaro de entrada. En todo concesionario veo que hay dos tipos de vendedores. Veo, o de empleados en general, podríamos decir, ¿no? Veo, a veces he visto locomotoras y a veces he visto vagones. Bien, una empresa crece cuando tiene locomotoras. No con vagones. A los vagones hay que arrastrarlos, hay que empujarlos. Bueno, un vendedor profesional en este sentido es una locomotora. Tiene, digamos, toma la iniciativa en cuanto a cómo elaborar su plan de venta. Después vamos a ver que dentro del plan de venta vamos a ver cómo fijamos objetivos de venta y de gestión. Vamos a ver ejemplos también. Y después les recuerdo que todo este material ustedes lo van a poder volver a ver. Es decir, voy a hacer alguna referencia al curso de técnicas de venta que dimos un mes atrás. Y a ese curso ustedes pueden volver a acceder y volver a escucharlo e incluso saltear pasos que en algún momento en que me pongo medio pesado como para ir avanzando un poco más. E incluso revisar las preguntas que han hecho y volver a hacer preguntas, ¿no? Lo interesante de que esté grabado es que además quiero que sepan que hay un foro en el cual ustedes pueden seguir agregando preguntas a esto, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de ayudarlos a encontrar respuestas. Les recuerdo que acá no vamos a dar receta. Vamos a mostrar un modelo de planificación pero lo único que podemos llegar a hacer es ayudar a que ustedes mejoren su capacidad de elaborar un plan, ¿no? Cada uno después tendrá que personalizar o bajar a tierra todos estos conceptos por ahí que pueden llegar a servirle para iluminar un poco la imaginación. Bien, paso tres. Vamos a diseñar un plan de acción para alcanzar esos objetivos, ¿no? Y finalmente, bueno, cómo implementar un sistema de control. ¿Por qué? Van a ver que más adelante aparece una frase en la cual insisto bastante. Lo que se controla mejora. ¿Ustedes quieren mejorar la cantidad de contactos con clientes? Empiecen a controlar cuántos contactos hacen por día y van a ver cómo va mejorando ese aspecto. ¿Quieren mejorar, por ejemplo, la capacidad de cierre? Empiecen a controlar cómo están haciendo el cierre. ¿Quieren mejorar la capacidad de interpretar necesidades de los clientes? Empiecen a controlar qué preguntas están haciendo y con qué efectividad están enterándose de eso. Y van a ver cómo mejora la cosa, ¿no? Este punto de sistema de control apunta a que no de nada sirve un plan si después no voy monitoreando si estoy en el camino correcto. Bien. Algunos conceptos previos, algunas ideas que yo les confieso, para mí estos conceptos o estas palabras tenían cierta confusión hasta que me dije, bueno, me tengo que desaznar y ver qué significa cada cosa para tener claro, ¿no? Para mí y después, obviamente, para poder transmitirle a los demás. Que vamos a ver conceptos como objetivos, estrategias, planeamiento estratégico de venta, obviamente, y el plan de acción. Que son cosas distintas. Y ahora vamos a ver con precisión algunos conceptos que son más fáciles de interpretar que otros, ¿no? El objetivo. Objetivo es qué es lo que quiero lograr, a dónde quiero llegar, punto al que queremos llegar y este objetivo puede ser de corto o de largo plazo. Puede ser de resultado o de gestión. Hoy, precisamente, en una empresa con la que estoy colaborando, le decía, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Y medio que nadie quería agarrar el fierro caliente. Entonces, digo, yo no pido que esto se haga mañana. Obviamente que esto requiere un tiempo de implementación. Entonces, en este sentido, hay objetivos que yo me puedo proponer para hacer hoy. Hoy puedo definir cuántas entrevistas quiero hacer, cuántos llamados telefónicos. Quizá no pueda definir cuánta gente va a entrar a la concesionaria, porque eso es aleatorio. Pero lo que sí puedo definir es que al margen de la gente que ingrese o que llame por teléfono, a la concesionaria pidiendo información, sí puedo definir a cuántos clientes o ex-clientes o clientes potenciales puedo yo llamar. Eso sí depende de mí. Entonces, ya ven que hay objetivo de resultado, qué cantidad de auto voy a vender, qué cantidad de plata voy a vender, este año, este mes o en cinco años. Y también, por otro lado, a eso me refiero, hago referencia al corto y a largo plazo, y objetivo de resultado o de gestión. El resultado es un número, podemos decir de alguna manera, y la gestión es el proceso que me lleva a conseguir ese número. El llamado telefónico es la gestión que me lleva al resultado de la venta. Entonces, yo suelo decir, si yo controlo gestión, voy a terminar controlando el resultado. Bien, ¿qué es la estrategia? La estrategia es cómo voy a conseguir llegar al punto al que quiero llegar, a ese objetivo. Es el camino por el cual vamos a transitar para lograr el objetivo. Es decir, si yo quiero ir desde Chile a Perú, bueno, tengo claro el objetivo, tendré que definir cómo. Y bueno, el cómo, hay un montón de comos. No hay un único cómo. Puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta, puedo ir en auto, puedo ir en avión, dependiendo de lo que yo priorice, si el tiempo o el costo. Bien, entonces, objetivo es a dónde quiero llegar y la estrategia es el cómo voy a hacer para llegar allá. Después está esta expresión de planeamiento estratégico, donde empezamos a mezclar el plan con lo estratégico, con la estrategia, ¿no? Y acá quiero diferenciar lo que es un plan, un planeamiento estratégico o un plan estratégico de venta de un plan de acción que es más operativo. El planeamiento estratégico es el proceso de definición del rumbo. Incluye, o a lo largo de este proceso defino objetivos y estrategias. ¿Qué es lo que voy a mostrar? En realidad, el modelo que vamos a mostrar hoy es el de planeamiento estratégico de la venta. En ese proceso de planeamiento vamos a definir, vamos a ver que de ahí surgen los objetivos a los que me tengo que dirigir o me quiero dirigir y las estrategias más adecuadas. Finalmente, el plan de acción que es la implementación de ese plan de ventas que diseñé es un calendario de tareas y acciones concretas con indicación de plazos y en el caso del concesionario con indicación de responsable. Por ejemplo, si el concesionario se propone armar una base de datos con todos los potenciales clientes que llamen tiene que ver tiene que indicar quién es el responsable y en qué plazo se va a ir haciendo esto o desde cuándo se empieza a tomar información. Ahora, si no define el responsable o no define plazo nunca se va a hacer y nadie lo va a hacer. En el caso de mi plan de venta se supone o es obvio que yo soy el responsable de ejecutar lo que yo me propongo hacer. Entonces, lo que me quedaría es ponerle plazos a cada una de estas acciones. ¿Cuándo voy a empezar a llamar por teléfono? ¿Cuándo voy a visitar al cliente? ¿A quiénes voy a visitar? ¿En qué plazo? ¿En qué tiempo voy a armar mi base de datos? ¿O en qué plazo? Y acá voy a poner un objetivo vuelvo al primer punto. Vamos a suponer porque el objetivo no es sólo un número. Yo puedo plantearme un objetivo cualitativo. Por ejemplo, si yo me propongo como objetivo ser en tres años el mejor vendedor de autos de mi ciudad en cuanto a conocimiento técnico de los productos, conocimiento de beneficios, capacidad de asesoramiento, bueno, ahí hay un objetivo interesante, ¿no? Yo diría es un objetivo interesante. Lo interesante de esto también es que es un objetivo cualitativo y la forma de medirlo, lo ideal, digamos, los objetivos tienen que ser además de cuantificables, tienen que ser medibles, ¿no? Y obviamente tienen que ser posibles de alcanzar. No me puedo proponer un objetivo inalcanzable, ser el mejor vendedor del mundo, no lo puedo ni controlar y tampoco es probable que pueda llegar. Humildemente creo que uno debería plantearse cosas accesibles, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que el objetivo puede ser un número, un importe o puede ser un objetivo cualitativo también, ¿no? Después la estrategia será adecuada a eso, ¿no? Es ponerme a estudiar, trabajar para conocer todos los manuales de funcionamiento de la máquina, hablar con la gente de taller para capacitarme en ese aspecto técnico, es decir, mejorar mi capacitación en la venta para realmente ser un profesional de la venta integral, ¿no? Bien, vamos avanzando un poquito más y vamos a ver cuán necesario es un plan, ¿no? O sea, ¿es necesario un plan? Es la pregunta que me hago, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Michael Porten, un especialista, una autoridad en management. Él dice, las empresas que no tengan un plan, sean grandes o pequeñas, son muy vulnerables y serán derribadas por los vientos de la competencia en el corto plazo. Uno puede decir, eh, pero yo vengo trabajando sin plan hace muchos años y sin embargo, yo también, digamos, uno puede vivir improvisando, pero es poco probable que llegue al éxito que se merece, ¿no? O al menos que llegue a un éxito, a un nivel de éxito de un profesional. Los vendedores profesionales hacen un esfuerzo todos los años por elaborar un plan de venta lo más realista posible. Y yo, que estoy en contacto con muchos, muchos concesionarios, con muchas empresas, incluso, aunque no sean concesionarios de vehículos, este, pero estoy en contacto con muchos vendedores, les tengo que confesar que son muy pocos los vendedores que tienen un plan de ventas. Eh, siempre, la mayoría está esperando que su empresa le diga cuánto tiene que vender. Y en realidad, mi empresa no me tiene que decir cuánto tengo que vender, soy yo el que tengo que averiguar cuál es mi capacidad y cuál es el mercado y la competencia que me frena un poco. Bien, más del 90% de los vendedores no dispone de un plan escrito de ventas. Esto, esto es dato de, si me piden, digamos, investigación, no la tengo, yo simplemente es una investigación empírica de 20 años de estar trabajando en la venta y vinculado a la venta y de estar hablando y escuchando a los vendedores. Es más, muchas veces pregunto qué objetivo tenés, vender lo más posible, eso no es un objetivo, eso es una expresión de deseo. Cuando yo pregunto cuánto, a cuánto aspirás a vender, cuál es tu objetivo de venta, es algo un poquito más cierto que simplemente una expresión de deseo. Justamente para eso existe el plan, para que uno no se quede en expresiones de deseo. Algunos vendedores ponen como excusa la imprevisibilidad propia de su país para no planificar. Entonces dicen y en estos países, en mi país no se puede planificar, yo acá no se puede, la inflación no me deja planificar. Esto lo he escuchado de empresarios también. Es una linda excusa para no comprometerse con objetivos. La mayor parte me dice esto, no tiene tiempo para hacerlo, para elaborarlo. Están tan ocupados con la ejecución, corren tan rápido que se olvidan de parar la pelota y ver hacia dónde están yendo. Recuerdo que a San Agustín en un momento escucha una voz de lo alto de Dios que le dice corres bien, corres rápido, pero en el sentido equivocado. Era realmente era muy astuto, muy hábil, pero estaba dirigiéndose al camino equivocado. Entonces que no seamos nosotros gente a la que nos puedan llegar a decir esto. ¿No? No tuve tiempo de planificar a dónde quería ir porque no tuve tiempo porque estaba trabajando, porque estaba vendiendo. Algunos también, muchos dicen esto, algunos no lo dicen por temor a decir que no saben hacer un plan. Bueno, la idea es que acá veamos cómo se hace, van a ver que no es nada del otro mundo. Si conseguir cierta información quizás sea un poquito más difícil. Los objetivos son la columna vertebral de todo negocio. Y entonces al no contar con objetivos no existen prioridades y abunda la improvisación. Esto es lo que hablábamos del ejemplo que daba recién de Pedro Barcia. La improvisación, el cortoplacismo, la mirada breve, la falta de ambición, la falta de expectativa, la falta de una utopía posible, la falta de pensar en grande. Justamente para esto para esto es un plan, ¿no? Los resultados en general de gente que no se pone objetivo dependerán de la suerte y de la improvisación como dije antes y del viento de cola si lo hubiera. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Todo el continente americano o precisamente Latinoamérica o el cono sur o el sudamérica está pasando por una por una coyuntura donde nos han tocado con una varita mágica. Es una pena que no aprovechemos este viento de cola como se le dice por acá por el sur porque hay enormes oportunidades para crecer y para vender enormes facilidades. Yo les decía en la reunión pasada que a fin de año cambié el auto compré un auto y realmente la concesionaria estaba abarrotada. No siempre se ven esas escenas. Entonces de todos modos yo creo que es el momento adecuado para empezar a planificar. Por más que uno esté corriendo y le deba llamadas telefónicas a medio mundo tiene que destinar unos minutos por día al menos aunque sea para organizar su semana para organizar la gestión y para decidir qué es lo que tiene que hacer y no andar corriendo y apagando incendio y tapando agujeros que eso es la improvisación. Dejemos de poner parches o soluciones momentáneas y de corto plazo y busquemos la solución definitiva. Bien para esto sirve el plan. Concretamente ¿qué es un plan? De alguna manera ya lo venimos diciendo ¿no? un conjunto de objetivos y estrategias ¿qué quiero lograr? Una definición precisa de lo que quiero lograr y una estimación de lo que tengo que hacer de las acciones de las estrategias de cómo voy a lograr esos objetivos que me estoy proponiendo. En algunos casos uno puede decir bueno pero ¿con qué estrategia puedo hacer para vender dos autos por semana o 20 autos al mes? ¿cuál es la estrategia? Bueno yo les diría esos son objetivos de resultados quizá cuando empecemos a ver que hay objetivos de gestión que son los que producen el resultado lo empiecen a ver como más accesible ¿no? ¿cuántas llamadas telefónicas tengo que hacer hoy? ¿cómo tengo que armar mi base de datos de clientes y potenciales clientes? Entre paréntesis también me gustaría recalcar o simplemente comentar lo que yo he visto en el año 2008 y concretamente en la Argentina ya que estamos hablando de malos ejemplos vamos a poner alguno más de nuestro país en el año 2008 y concretamente vinculado a concesionarios de maquinaria agrícola en este país empezaron a digamos salió una normativa nueva la famosa 125 que era una normativa para aumentar las retenciones a las exportaciones de cereales ¿no? entonces el campo se puso en guerra con el gobierno o el gobierno se puso en guerra con el campo en realidad y obviamente todos los proveedores del campo se quedaron parados esperando a ver qué pasaba mirando como la pelea ve quién ganaba o quién perdía y así pasó un año pasó todo el año 2008 concretamente del 10 de marzo del 2008 un año entero hasta marzo del 2009 sin ninguna resolución aparentemente había ganado el campo porque las retenciones no se movieron pero yo veía proveedores de veterinarios de insumos veterinarios para ganadería para productores ganaderos distribuidores de insumos de agroquímicos de agroinsumos en general todo el mundo esperando a ver qué pasaba porque todo el mundo nadie quería cambiar la unidad nadie quería comprar nada nadie quería sembrar nadie quería cosechar nadie quería hacer nada porque no le querían dar al gobierno nada ni un centavo más de lo que ya le venía sacando entonces así es como vino el 2009 una sequía importante en el cono sur y bueno la sequía terminó de azotar sin embargo y acá está lo que yo quiero lo que quiero destacar de esto he visto no sé si un 10% de vendedores ¿no? de vendedores de agroinsumo en general de maquinaria que en realidad en lugar de quedarse esperando a ver que que pase el temporal o que se solucione el problema en lugar de quedarse paralizados se empezaron a mover está bien no se podía vender maquinaria no se vendían tractores no se vendían la gente estaba en las rutas haciendo piquetes y donde estaban los vendedores ese porcentaje chiquito de vendedores la mayoría estaba escondido en su madriguera con la cola entre las patas y había un porcentaje yo espero que haya sido el 10% de vendedores que estaban al lado de los productores agrícolas al lado de los clientes y la cantidad de negocio que hicieron ahí mientras esperaban en la ruta no se lo imaginan ustedes entonces yo digamos puedo entender que las crisis a veces asustan pero lo que a un vendedor no lo puede paralizar cuando en un país no se pueden importar maquinaria bien eso es un dato de la realidad lamentablemente es una información que la tengo que tomar como dato siempre que llovió paró lo que pasa es que no me puedo quedar esperando a que se solucionen los problemas tengo que ver de qué manera resuelvo yo mi problema o de qué manera me preparo para cuando se resuelve el problema ¿qué es lo que ocurrió? se resolvió el problema y la gente compró lo que no había comprado en todo un año atrás pero claro ¿quiénes son los que vendieron? y vendieron lo que hicieron lo que tenían que hacer en el momento que correspondía entonces un plan es un conjunto de objetivos y estrategias para ir desde una posición inicial a una posición deseada en un horizonte de tiempo que puede ser un mes un año dos años cinco años vuelvo a insistir con la importancia del mirar a largo plazo el de poner objetivo no solo de corto sino también de largo plazo que serían los objetivos maestros en definitiva bien Horacio Marchand siguiendo este concepto de que en los países latinos hay exceso de reloj y escasez de brújulas dice la dirección es más importante que la velocidad y la eficiencia esto que quiere decir lo que es la anécdota de San Agustín corres bien pero por el camino equivocado bueno la brújula me sirve para reubicarme en el objetivo al que me estoy dirigiendo o a lo mejor incluso redefinir objetivos bien hablando de objetivos acá dos consejos útiles uno de Joshua Reynolds son muchos los que fracasan son muchos los vendedores que fracasan no por falta de capacidad para lograr sus objetivos sino por no saber a qué objetivo dirigirse y acá otra pequeña aclaración voy a hacer permítanme de nuevo una disgresión ¿saben por qué creo que hay muchos vendedores que no se fijan objetivos? yo creo que por una cuestión de soberbia la soberbia es sinónimo de baja autoestima y de esto sabemos bastante los argentinos la soberbia es tan sutil que me puede llevar a hacer que yo no me ponga objetivos por miedo a no cumplirlos como me puede llegar a ocasionar una pérdida de autoestima por si acaso la soberbia me dice ¿para qué te vas a poner objetivo? improvisá sobre la marcha y vas zapando la soberbia es el mismo origen de por qué muchos vendedores no hacen preguntas de cierre hay una gran posibilidad una gran probabilidad de que el cliente diga que no y el no los vendedores nos enfrentamos constantemente al rechazo y el rechazo puede ocasionarnos pérdida de autoestima entonces por las dudas la soberbia me dice no, no, no no te expongas a un no directamente no le haga preguntas de cierre inconscientemente entonces presento el negocio y me voy le digo bueno piénselo tranquilo después me llama y lo dejo escapar al cliente cuando estaba listo para decidir bien no me voy a no me voy a derivar o desviar demasiado del tema pero lo que sí quiero decir esto muchas veces uno tiene miedo de ponerse objetivo y es razonable somos seres humanos no somos en ese sentido tenemos que tener la humildad de saber que puede ser que no cumplamos el objetivo pero esto lo dice Stephen Covey en los siete hábitos de la gente altamente efectiva la importancia de ponerse objetivo lo más probable que ocurra de acá a uno dos años es lo que usted tiene en la cabeza hoy y hoy lo que tengo que tener en la cabeza es a qué objetivo dirigirme esta es la importancia de que un vendedor aprenda a fijarse objetivo o mejore su capacidad de fijarse objetivo y no quedarse con objetivos de resultado que pueden llegar a desanimarme concentrarme en los objetivos de gestión yo suelo decir en la venta más que concentrarme en vender el producto lo que tengo que concentrarme en ganar una relación con este nuevo cliente en construirla la relación que quizá no existe eso va a hacer que me distienda y que también el cliente se distienda entonces es una cuestión de saber hacia dónde me estoy dirigiendo hasta dónde estoy dirigiendo el objetivo esto es qué perciben mis clientes cuando estoy con ellos mi necesidad de vender un auto o mi necesidad de ayudarlo a ellos a resolver su necesidad o mi interés perdón de ayudar al cliente a resolver su necesidad entonces acá estamos hablando de precisar objetivo no sólo en cuanto a números de venta y todo lo demás sino a qué estoy haciendo el otro comentario es de una persona con mayor autoridad todavía la Beata Teresa de Calcuta religiosa albanesa que falleció en 1997 ella decía la disciplina es el mejor amigo del hombre porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón sabemos lo que hizo Teresa de Calcuta construyó una organización mundial de gente que se dedica a vivir para los demás probablemente a nosotros los vendedores no se nos pida esta misión quizá es algo más accesible a lo nuestro ayudar a los clientes a hacer negocios a hacer buenos negocios a comprar a pasar un momento agradable pero bueno yo lo que quería rescatar con este comentario era qué herramientas tenía esta monja que falleció con un metro treinta de altura y treinta kilos de peso ¿no? contagiada bueno ya tenía casi noventa años ¿no? cuando falleció ochenta y siete ochenta y ocho años este bueno falleció contagiada por una enfermedad infectocontagiosa pero no tenía apellido no tenía plata no tenía nada no tenía recursos no tenía nombre no tenía no tenía nada ¿qué es lo que tenía? disciplina y con disciplina logró alcanzar su anhelo el anhelo más profundo de su corazón que era ayudar a mucha gente a ¿saben a qué? porque había gente que se moría de sida y nadie se ocupaba de los sidos lo que hizo la madre Teresa es una organización para acompañar a que tengan una muerte más digna bien volvamos a las ventas volviendo a las ventas me gustaría que cada uno haga en en su soledad digamos en un ejercicio personal pensando esto ¿no? de qué dependen yo también lo hago ¿de qué dependen mis ventas? ¿qué cosas son las que afectan mis resultados? la cantidad de autos que voy a vender o la cantidad de repuestos si hay alguno que está en el área de repuestos de un concesionario porque en definitiva si logro controlar o identificar todos los factores que afectan mis ventas es más probable que yo pueda predefinir o determinar o estimar mejor los resultados de mis ventas entonces pasemos avancemos un poquito más y voy a ir este tomando algunas de las ideas que seguramente se le han pasado por la cabeza ¿no? miro hacia afuera y digo la competencia la competencia impacta en mis ventas me limita porque obviamente yo si vendo el auto A hay concesionarios que venden el B el C el D y el E entonces hay clientes que se definen entre esos 3 4 o 5 marcas incluso esto lo he visto en todos los concesionarios de maquinaria agrícola cuando el cliente eligió la marca de su tractor o de la cosechadora empieza a comportarse como un mercenario entonces me hace competir con colegas ¿no? con otros colegas de la misma marca que están a 200 kilómetros 800, 1000 hay países en que quizá no hay tanta competencia ¿no? pero hay otros países en que sí entonces la competencia es un factor que influye en mis resultados pero también hay otro factor el mercado el mercado como el conjunto de clientes o potenciales clientes para mis productos le recuerdo que mercado potencial para un producto X no es todo bicho que camina John Deere por ejemplo tiene un segmento de mercado New Holland ACCO después hay marcas de digamos de otro segmento no quiero menospreciar a nadie ni olvidarme de mencionar pero bueno evidentemente Mercedes-Benz es un producto que tiene un mercado determinado que va a consumir ese producto o Audi o BMW y hay otro mercado muy distinto para otras marcas ¿no? como más masiva incluso porque han elegido ese posicionamiento entonces el tamaño del mercado influye en mi venta las preferencias de esos distintos clientes ¿no? por distintas marcas las tendencias las tendencias del mercado ¿no? las tendencias de los segmentos de mercado también después ¿qué otra cosa afecta? la macroeconomía de mi país y de los países limítrofes y del mundo en general ¿no? presten especial atención a esto que se viene que se está hablando hace bastante tiempo que es el UNASUR la unión del sur es la unión de países realmente del sur de América y esto me parece que va en serio cada vez deberíamos tener por eso insisto en que por ahí las decisiones que toman los gobernantes de turno en la Argentina no son los más felices ¿no? están haciendo todo lo contrario a como va el mundo ¿no? en lugar de voltear barreras entre países la están creando pero bueno quejando no solucionamos nada la tecnología influye terriblemente en mis ventas cuando mejor tecnología tengo en mis productos probablemente más probabilidades o más resistencia al cambio tengo de los clientes ¿no? también he visto de las dos cosas el entorno nacional e internacional es más yo calculo que no solo la producción de trigo en Rusia afecta nuestra producción acá en América sino el tipo de cambio ustedes están viendo lo que está pasando con el euro con el dólar el precio del cereal de los cereales ¿no? ya que hablamos de producción obviamente para aquellos productores de productos regionales como frutas verduras el precio internacional o la o la o los productos de temporada ¿no? eso van moviendo y van afectando mis ventas y después empiezo a ver la oferta de productos y empiezo a mirar hacia adentro de mi concesionario ¿no? mi oferta mi mix de productos los negocios que yo puedo llegar a ofrecer ¿no? la política mi política de precio la de mi empresa obviamente que impacta en mis ventas la estrategia de comunicación de mi empresa ¿no? que a veces nos quejamos che nos quejamos de que no hay publicidad cuando hay publicidad esa publicidad no me gusta pero ¿y qué dice la publicidad? no dice nada no me trae clientes la postventa vivimos por ahí este obviamente sabemos que la postventa nos puede hacer nos puede generar clientes así como nos puede hacer perder clientes ¿no? entonces yo diría es un factor que impacta la calidad del servicio que tiene mi concesionaria la cantidad la calidad y la disponibilidad de repuesto influye en que el cliente vuelva a comprar en el concesionario y me vuelva a ver a mí ¿no? las condiciones comerciales que ofrecemos la financiación los canjes la recepción de usado eso es un elemento que también impacta la disponibilidad bueno este es un tema actualmente candente ¿no? en la Argentina ¿no? me decía el otro día en una expo de una exposición rural un vendedor me dice Rodolfo el problema que estoy teniendo es grave no puedo entregar máquinas porque están paradas en la aduana y tampoco le puedo devolver el usado al cliente que me lo dejó porque ya lo vendí ya lo pagó el cliente ya se lo cobré y no le puedo entregar es grave lo que está pasando me están diciendo de todo es un problema es un problema que yo puedo aducir a un montón de cosas pero bueno el problema no puedo dejar de dar la cara la reputación del concesionario puede ser una ojo la reputación del concesionario yo también contribuyo a generarla no solo digamos el edificio ¿no? o el nombre la reputación del concesionario está formada por el trabajo que hacemos todos los días todo lo que integra el concesionario ¿no? pero evidentemente cuanto mejor reputación tenga el concesionario más clientes potenciales voy a llegar a tener finalmente con otro colorcito puse el vendedor o sea yo yo digamos mis ventas dependen de factores externos como la competencia el mercado la macroeconomía el entorno nacional internacional de factores internos a mi concesionario como mi oferta mi precio mi disponibilidad pero también depende de mí que soy el vendedor entonces acá lo interesante de esto es detectar factores que no dependen de mí y factores que sí dependen de mí los factores que no dependen de mí los tengo que saber interpretar en su justa medida sin exagerar pero sí tengo que saber leer qué está pasando en el mercado qué está pasando en el entorno nacional en la macroeconomía la tendencia del mercado de los negocios la tecnología y también qué está pasando en mi concesionario y saber que indirectamente o directamente puedo yo influir no solo en la reputación de mi concesionario sino en ayudar a definir políticas muchos vendedores se quejan de que no tienen unidades ahora en ningún momento le dijeron al dueño al concesionario o al gerente de venta cuántas unidades iban a vender este año el año pasado para que prevea cuántas unidades iba a tener que tener yo creo que en la medida en que los vendedores de un concesionario mejoren su capacidad de planificación el concesionario se va a sentir más seguro de comprar las unidades necesarias para venderla ahora si yo no planifico lo que voy a vender no puedo ni siquiera estimo lo que voy a vender porque también dependo de mis otros 15 con vendedores compañeros que no planifican y bueno si me escudo en eso el concesionario nunca va a tener la certeza de tener la disponibilidad de las unidades que necesita vender bien ese es un palo para nosotros una autocrítica pero fíjense que si podemos influir en la disponibilidad del concesionario bien un poquito más ordenado ya yendo al proceso de planificación quiero mostrarles esto el proceso de planificación acuérdense que es el de definición de objetivos y políticas arranca con un diagnóstico el diagnóstico es es definir donde estoy parado en realidad entonces es lo mismo que hace un médico cuando tiene que armar un plan de salud para un paciente primero tiene que saber dónde está parado qué problemas tiene qué inconvenientes tiene y a lo mejor tiene que hacer un chequeo además no alcanza con lo que escucha con escuchar al paciente o con hacer una revisión técnica él en el momento sino que tiene que ir a un radiólogo a un bioquímico a hacer un diagnóstico pero también un abogado si un abogado quiere hacer un plan de defensa de su cliente y tiene que hacer un diagnóstico dónde está parado qué fortalezas y debilidades tiene qué posibilidad de negociar tiene o de un acuerdo o de ganar el total o de perder todo bien en la venta qué tenemos que diagnosticar en la venta tenemos que diagnosticar o tenemos que tener un diagnóstico de el entorno externo y acá vamos a ver que también podemos incluir a nuestro concesionario y el entorno interno el entorno interno son las variables controlables por mí esto sí lo puedo controlar el entorno externo está formado vamos rápido por algunas de las cuestiones que vimos antes el mercado la competencia el entorno político económico social tecnológico legal el clima el tipo de cambio el precio del cereal todo esto afecta mis ventas y tengo que tener una idea clara después vamos a profundizar en mercado y competencia también les quiero confesar que cuando yo empecé como a a profundizar en el año 90 en la cuestión comercial a concentrarme en la gestión comercial de las empresas y tuve los primeros 10 años como gerente dentro de empresas como jefe de venta y como gerente y los últimos 10 años como consultor y asesor externo docente capacitador al principio en el año 90 para mí la forma de planificar era solamente basado en mercado y competencia y en base a esas dos variables yo trabajaba y las empresas en las que trabajaba para definir un plan de venta y después empecé a ver que también hay otros factores como por ejemplo el factor político económico social esto me da una tendencia yo sobre eso no puedo hacer nada gremialmente probablemente uno pueda influir en la Secretaría de Comercio Interior en 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 algunos diputados senadores para defender el sector pero en forma individual el vendedor lo que tiene que hacer es tomar esa información como un dato de la realidad saber identificar esa información y saber interpretarla mirando para adentro también y definí tres variables en el entorno interno que sí son variables controlables esta sí en realidad este es el mismo modelo que yo uso para digamos armar el plan de venta de un concesionario por ejemplo obviamente que en ese caso el concesionario tendrá que tomar otras variables y más globales en este caso estoy haciendo referencia al negocio del vendedor a la organización interna a la agenda del vendedor y a los indicadores internos obviamente que tengo yo la cantidad de clientes a la que le he vendido una unidad en los últimos años la cantidad de contactos que hago la cantidad de clientes nuevos los que han comprado los que han repetido la compra los que han venido a algunas actividades de capacitación esos son los indicadores internos de gestión obviamente la cantidad de autos que vendí la cantidad de maquinaria los importes esos son indicadores en cuanto al negocio me gustaría pero bueno me gustaría comentarles brevemente yo tengo que tener claro cuál es el negocio yo por ahí veo vendedores que están siempre pidiendo excepciones comerciales y cuando un vendedor pide muchas excepciones de plazo de precio de condiciones comerciales de entrega es porque no está haciendo el negocio que tiene definido su empresa acá más que inventar el negocio lo que tengo que hacer es entender cuál es el negocio que hace mi empresa porque no va a ser cosa que yo esté haciendo negocio distinto entonces en este sentido es importante tener claro cuál es el segmento de mercado al que va apuntado mi empresa al que apunta mi empresa las políticas de precio de financiación de cobranza de toma de usado etcétera etcétera son normas estables que definen de alguna manera apuntarla en la definición de negocio de mi empresa entonces y acá de nuevo aparece la soberbia antes de vivir quejándome de las políticas lo que tendría que hacer es ver si las puedo entender si puedo entender el negocio que estoy haciendo porque es probable que si yo estoy siempre con problemas de excepciones comerciales esté haciendo un negocio distinto al que quiere hacer mi organización bien vamos avanzando un poquito más acá aparece esta sigla que significa análisis de fortalezas oportunidades debilidades y amenaza es un buen ejercicio hacer un análisis foda como se le llama simplificando un poco la terminología o el sentido de esto ¿para qué sirve esto? yo tengo que saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades e incluso de mi propuesta comercial respecto de propuestas de otras marcas o de mi concesionario respecto de otros concesionarios vamos a mostrar algún ejemplo para que vean a qué me estoy refiriendo con esto para saber incluso para entender el negocio que está haciendo la competencia haciendo un análisis comparativo con los competidores más directos que yo tengo voy a entender cuál es el negocio que hace cada uno de mis competidores y por otro lado voy a lograr tener información acerca de los productos con los cuales estoy compitiendo por un mismo cliente yo en la reunión pasada en el seminario anterior en las técnicas de venta el primer paso lo mostraba yo como el conocimiento del producto y conocer el producto significa conocer todos mis productos y conocer los manuales y las características técnicas de mis productos y saber para qué sirven eso poder traducir a beneficio esas características pero también significa conocer las virtudes y defectos de los productos de la competencia si yo vendo cosechadoras y tengo que saber de las dos o tres cosechadoras que más me compiten en forma directa en qué gano y en qué pierdo tengo que conocer eso porque si me encuentro un cliente potencial con una cosechadora a la competencia yo tengo que meter el dedo en la herida o resaltar aquello en lo que yo soy mejor o en el motivo por el cual al cliente le conviene comprar mi unidad pero bien las oportunidades y las amenazas surgen del entorno más externo que del interno yo les decía recién hace pocos minutos estamos pasando por unas circunstancias macroeconómicas mundiales digamos especiales para los países del cono sur o de América del Sur estamos pasando por circunstancias muy favorables hay oportunidades muy grandes como para no aprovecharlas eso me lo da el mercado el mercado o el entorno internacional o regional Dios quiera que estas condiciones duren mucho tiempo pero todos sabemos que los años de vacas gordas son 7 y en algún momento se va a cortar con más razón tengo que aprovechar la época de bonanza para empezar a aprender o adquirir el hábito de planificar porque cuando se ponga dura la cosa ya no va a vender cualquiera el viento de cola o las bonanzas macroeconómicas benefician hasta el más ineficiente tapan cualquier ineficiencia pero donde tengo que ser eficiente cuando se pone dura la cosa donde el mercado ya chica y donde ya tengo que empezar a pelearme más con mis colegas bien un comentario más respecto de la del de esto de amenazas ¿qué puede resultar una amenaza? que es digamos una amenaza puede resultar de un factor externo digamos del mercado de la competencia del entorno político económico pero también puede resultar de una cuestión interna si yo ¿a qué me refiero? si yo hace 5 años le vendo siempre a los mismos clientes y lo más probable que ocurra es que de a poco los clientes se me vayan muriendo o se me vayan desapareciendo entonces yo tengo una amenaza clara y estoy trabajando siempre sobre la misma cartera de clientes no estoy agrandando mi cartera de clientes hay una amenaza entonces evidentemente ¿para qué sirve este análisis de fortalezas debilidades y oportunidades de amenaza? sería interesante y yo les sugeriría hagan un ejercicio incluso en un concesionario hagan un listado de fortalezas y debilidades y van a entender porque hay algo muy importante según mi criterio las fortalezas son los motivos por los cuales los clientes les compran a ustedes y las debilidades los motivos por los cuales no les compran ¿para qué sirve entonces detectar cuáles son las debilidades? porque las tenemos que resolver las tenemos que pasar a que se transforme a minimizar como debilidades tengo que tener conciencia probablemente en algún caso si alguien pone el precio o la financiación mi empresa tiene poca capacidad financiera entonces financia poco en forma directa probablemente sea una debilidad difícil de resolver en el corto plazo pero bueno tendré que ser consciente de que yo tengo esa debilidad con lo cual lo que tengo que hacer es buscar qué fortalezas pueden minimizar esa debilidad en el caso de oportunidades amenazas sirven para que si yo estoy detectando oportunidades tengo que armar estrategias para aprovecharla y si detecté amenaza tengo que armar estrategias para minimizarla a esas amenazas bien en base a esta a este análisis del entorno interno y externo entender qué es lo que está pasando afuera de mi concesionario de lo que está pasando en el mercado en la competencia tener una ahora vamos a profundizar su aspecto por supuesto y mirar hacia adentro una vez que miro hacia afuera y hacia adentro yo defino cómo estoy posicionado ahí se define el posicionamiento ahí se define dónde estoy parado hoy cómo se define un posicionamiento yo diría en ventas todo se define desde el punto de vista del cliente qué dirían mis clientes de mí es decir qué dicen mis clientes de mí Rodolfo Ganin los que han comprado y los que ha atendido y no me han comprado qué dirían de mí sería interesante ponerse en el lugar de los clientes y tratar de redactar esto se redacta señores yo tengo que poner a ver posicionamiento actual y soy una persona que conoce medianamente los productos tiene falencias técnicas no hace mucho que estoy en el negocio es una persona que improvisa bastante es una persona que no contesta los llamados de una manera rápida bueno ese es mi posicionamiento actual y acá viene el posicionamiento deseado el posicionamiento futuro es el que yo quiero definir para mí vamos a suponer que sea que yo quiero que mis clientes digan posicionamiento ante el cliente ante mis compañeros de trabajo ante mi concesionario ante las marcas que represento qué quiero que digan Rodolfo Garín es un profesional de la venta y del servicio al cliente es una persona dinámica muy conocedora de los productos si no sabe algo lo averigua y te lo contesta bien ahí está un posicionamiento al que quiero llegar por eso es importante saber dónde estoy parado hoy globalmente y dónde quiero llegar posicionamiento es sinónimo de reputación y después vamos a hacer un comentario al respecto volvamos a o sigamos avanzando un poquito más a ver me dicen acá que faltan cinco minutos sí faltan cinco minutos para cumplir el horario del 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 seminario este para cumplir el horario de la de la hora que habíamos prometido y empezar con las preguntas prácticamente estoy terminando de plantear el esquema me faltaría mostrar algunos pequeños ejemplos yo les diría que en diez quince minutos si me permiten termino la exposición y ahí empezamos con las preguntas para aquellos que tengan el tiempo y tengan alguna duda ¿les parece? bien avancemos un poquito más rápido de esta manera ¿cómo defino el plan de ventas? en función de objetivos que yo me planteo y que vienen de la de los indicadores internos de gestión de la de la gestión que estoy haciendo yo hoy y de las oportunidades que me da el mercado de la de la de los huecos que me deja la competencia y de la propuesta de la oferta de negocio que me que me brinda la empresa mi concesionario yo antes solía decir que el 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 50% del plan de ventas venía de esta diagnóstico previo hoy estoy convencido que el 80% del plan de ventas proviene de un profundo y certero diagnóstico del entorno externo y del entorno interno es decir concéntrense en esto en definir cada paso y vamos a aclarar un poquito más ahora y van a ver que fácil van a ir saliendo los objetivos y lo que tengo que hacer es decir el que quiero lograr y el como lo voy a lograr el paso siguiente es ejecutar el plan para lo cual tengo que armar un plan de acción y definir como lo voy a ir haciendo esto y después el control el control que me sirve para retroalimentar y retroalimentar el análisis de la situación perdón y acá quiero hacer referencia a un párrafo del arte de la guerra de Sun Tzu conoce al enemigo y conócete a ti mismo y en 100 batallas no correrás jamás el más mínimo peligro cuando no conozcas al enemigo pero te conozcas a ti mismo las probabilidades de victoria o derrota son iguales si ignoras todo el del enemigo y de ti mismo es seguro que estás en peligro en cada batalla por eso es importante del diagnóstico y sobre todo de conocer la competencia que por ahí podríamos decir es el enemigo bien ¿qué tengo que mirar del mercado? me voy a detener básicamente en el mercado y competencias que son las dos variables más importantes y delimitación geográfica antes de salir a vender a 500 kilómetros tengo que ver si tengo una influencia en 50 kilómetros radio 60 más si estoy vendiendo maquinaria agrícola todos los productores agrícolas de mi región y debería por lo menos saber que yo existo digamos si yo vendo al que me vine a comprar probablemente venga alguien que está buscando precio y buscando un negocio o financiación o lo que sea entonces si yo tengo eso le voy a terminar vendiendo pero después cuando tenga que dar el servicio de postventa voy a tener el problema voy a tener la máquina a 500 a 800 kilómetros y ahí aparecen los problemas incluso los problemas internos después los segmentos de mercado los segmentos y nichos de mercado vamos a suponer que yo encuentre un nicho en el jockey club de la ciudad y encontré un nicho encontré un referente ahí que me está presentando a todos sus amigos y compró un audio por decir cualquier marca entonces bueno ahí tengo un nicho que en clubes de golf de la ciudad entonces tengo que saber identificarlos el tamaño potencial a mí me resulta más simple en maquinaria agrícola porque tengo mucha experiencia en ese rubro pero por ejemplo a ver si yo tengo un alcance mi zona geográfica de atención primaria es un radio de 50 kilómetros de la concesionaria si uno se fija tengo de punta a punta 100 kilómetros y 100 kilómetros por 100 kilómetros me da un área de un millón de hectáreas en un millón de hectáreas vamos a hacerlo simple vamos a suponer que tengo el 50% cultivable descartando caminos ciudades zonas bajas zonas de ganadería entonces tengo 500.000 hectáreas cultivables en 500.000 hectáreas cultivables si yo quiero cuantificar el mercado de cosechadoras y sé que la proporción adecuada de una cosechadora cada mil para cada mil hectáreas y bueno ahí tengo 500 cosechadoras en la zona ahí estoy tomando dimensión del mercado potencial que tengo y después tendré que ver qué participación de mercado tiene mi marca en la zona y en función de eso me podré poner objetivo el conocer el comportamiento de los compradores el entender cómo funcionan con qué criterios deciden cómo compran las tendencias y la dinámica de cada segmento los productores agrícolas actuales y los contratistas que son los que muchas veces tienen las máquinas para trabajo tercero van mutando van cambiando se van profesionalizando la maquinaria la tecnología va cambiando y obviamente se van tecnificando y los clientes de esos contratistas buscan los mejores contratistas con las mejores máquinas las más eficientes la que menor desperdicio de grano tiene entonces tengo que ir viendo hacia dónde va la tendencia para información que tengo a mano hasta el año 2005 el promedio de hectárea de un productor agrícola en la Argentina un productor cerealero en la Argentina era de 500 hectáreas promedio hoy 5 años después 6 años después es de 600 hectáreas promedio o sea que se van achicando la cantidad de productores agrícolas se van agrandando van apareciendo los pules de siembra entonces yo tengo que entender ese cambio porque si no lo más probable que ocurre es que vaya perdiendo participación que miro que miro en la competencia bueno en la competencia tengo que mirar con quién estoy compitiendo con qué marca de auto estoy compitiendo en mi gama yo vendo auto de gama media bueno con qué autos estoy compitiendo y tengo que ver lo que digamos quiénes son mis colegas quiénes son los concesionarios de esas otras marcas con qué estrategias comerciales están vendiendo qué calidad de vendedores tienen mis colegas y armar un esquema de diferencias comparativas no sólo de productos sino de mi concesionario e incluso comparar vendedores ¿por qué sirve esto de identificar diferencias comparativas en qué es mejor mi propuesta o en qué medida yo me diferencio del resto y porque en base a eso surgen las ventajas competitivas las ventajas competitivas son los motivos digamos son las diferencias comparativas favorables es decir la habilidad distintiva de un concesionario que hace que el cliente me elija a mí me prefiere a mí no al otro bien como ya les anticipé de comparar la competencia surgen fortalezas y debilidades que yo tengo que ser consciente de cuáles son mis debilidades y obviamente mis fortalezas yo suelo hacer un ejercicio cuando me encuentro con vendedores como el de recién yo les decía a ver dígame todas las fortalezas que tiene esta empresa entonces me mencionan 10, 15 fortalezas entonces digo bueno ahora en otra hoja digo mencionenme todas las debilidades entonces ponen debilidades poca publicidad precio demoras en la entrega empiezan a mencionarme todas las debilidades se supone que debilidades son las cosas en las que yo estoy en desventaja con mis colegas entonces le saco la hoja de la fortaleza y le digo señores salgan a vender con las debilidades ¿qué puede ocurrir si salen a vender consciente de las debilidades? y van a dar lástima en el mercado entonces el vendedor tiene que saber en qué cosa es mejor su propuesta que la de los colegas porque eso va a construir les va a dar autoridad les va a dar seguridad y van a ver que no solo digamos no solo ver el vaso medio vacío también sino verlo medio lleno bien bueno volvamos a esto hablaba recién de posicionamiento ese es el modelo general de planificación de ventas que yo les estoy proponiendo el posicionamiento fíjense que interesante lo que dice Grant Tinker un ex ministro de Estados Unidos él dice la reputación la reputación del vendedor es la principal cualidad del vendedor no el producto ni el precio ni el servicio todo fluye de ella los cierres de venta la fidelidad de los clientes sus recomendaciones a otros posibles compradores y la reputación hay que ganársela y una vez que la obtenga no la deje escapar la reputación es el posicionamiento digamos cuanto mejor reputación yo tenga en muchos clientes más ventas voy a hacer ahora la reputación la tengo que ganar y tengo que construir mi reputación entonces para ir mostrando ejemplos ya empezando a poner ejemplos el primer ejemplo de objetivo que yo les voy a mostrar es un objetivo cualitativo ya se los mencionaba hace rato vamos a suponer que yo me propongo como objetivo ser el que mejor conocimiento de los productos tiene vamos a ser más modesto en el objetivo entonces lo más probable que de acá a un año si yo me lo propongo a esto después tendré que buscar cuál es la estrategia para ser el que más conoce de los productos probablemente eso incluya sacrificio y esfuerzo para conocerlo para leerme los manuales para hablar con los con los mecánicos que saben mucho de la parte técnica y mucho con los clientes y mirar auto de la competencia y conocer también los productos de la competencia después vienen los datos más concretos más numéricos bueno este año voy a facturar o el próximo año o el próximo mes un 40% más que el año que el mes anterior cómo lo voy a lograr y bueno yo creo que debería tener 20% de ese incremento compra mayores de los clientes actuales y 20% de buscar nuevos clientes tanto de los que me llegan en forma receptiva como los que yo llamo sobre todo cuando no hay muchos cuando no hay muchos clientes en el salón de venta tengo que buscar tengo que tener disponible un listado de potenciales clientes para llamar para no quedarme esperando que lo mismo que el seguimiento muchas veces el vendedor da cotización y presupuesto a un montón de gente toma los datos registra los teléfonos pero no hacen seguimiento otro comentario que me gustaría aclarar de esto en una ocasión escuché a alguien decir que no es del todo conveniente planificar con el espejito retrovisor ¿qué quiere decir eso? quiere decir que si yo estoy por planificar y ver lo que va a pasar de acá en adelante lo que pasó las ventas del año pasado son un dato histórico hablan de lo que pasó y de lo que hice no hablan de lo que yo puedo hacer está bien uno puede decir bueno yo puedo vender un 40% y si siempre todo lo que venda va a estar en referencia en porcentaje comparativo a lo que vendí antes pero no significa que yo tengo que vender este año un 10% más que el anterior es probable que pueda vender lo mismo porque el mercado bajó o puede ser que venda un 50% más o el doble depende de mi organización también y después en unidades un usado por semana un auto usado por semana un auto por qué sé yo conseguir un cliente para taller por semana me puedo proponer objetivos fíjense este otro objetivo empezar a armar la base de datos de clientes y potenciales clientes por más que el concesionario no lo tenga buscar y tomar contacto con un referente en cada localidad de mi región en los primeros 50 kilómetros de radio y otro objetivo después hay otro que me suena más expresión de deseo me quedo acá medio mejorar el trabajo de equipo con taller y repuesto bueno probablemente yo proponga una reunión semanal con repuesto y taller la gente de venta repuesto y taller y de administración también ya que está hacer una reunión por mes con grupos de clientes para presentar productos entonces comprometerme con esto obviamente que las presentaciones de productos no son todos los meses pero si puedo hacer por ejemplo una capacitación de cómo mejorar el manejo de determinado auto o una especie de club de gente porque la gente los usuarios los clientes usamos el 10% de las prestaciones que tienen las unidades no solo la maquinaria agrícola que parece hasta más compleja sino los autos yo hace 6 meses que compré el auto y cada tanto le encuentro algo nuevo bien avancemos un poquito más de paso a claro leí el manual medio así a vuelo de pájaro como para no decir que no lo leí bien las estrategias y esto de nuevo son ejemplos ejemplos de estrategias para conseguir aquellos objetivos son los siguientes y bueno hacer 6 contactos diarios es una estrategia por teléfono o a campo para lo cual probablemente tenga que destinar 4 horas diarias a lo mejor tengo que destinar las mañanas fuera del concesionario y siempre y cuando no tenga guardias de oficina o guardias en punto de venta muchos concesionarios ponen puntos de venta en shopping y bueno de todos modos cuando estoy en el shopping puedo llamar al cliente y decirle mira voy a estar en el shopping si te querés acercar porque tengo una propuesta interesante que me gustaría que vea o te puedo mostrar más tranquilo el auto etcétera hacer 10 contactos diarios para obtener 4 entrevistas por día entonces puedo tener yo me puedo proponer entrevistarme todos los días con 2 potenciales clientes y todos los días con 2 clientes actuales clientes que hoy han comprado una unidad que incluso alguno la compró hace 6 meses o un año y visitas clientes perdidos clientes perdidos cada negocio tiene su forma de cuantificar cuando se pierde un cliente si fueran un mayorista de informática yo les diría señores si en una semana el cliente que es un revendedor no te compró ya lo perdiste está comprando en otro lado el tipo necesita ese negocio o sea necesita comprar equipos para vender bien relevamiento de información de clientes y potenciales clientes en papel haciendo 2 contactos diarios fíjense haciendo 2 estos 2 contactos con clientes nuevos potenciales clientes si yo logro identificar el teléfono el auto que están usando donde lo compraron y que interés de cambiar tienen y si alguna vez pensó en cambiarlo por la marca que yo vendo esa información si yo cargo 2 por día en un mes son 40 registros en 10 meses tengo 400 potenciales clientes si es que tengo la disciplina de registrarlo de armarme una planicita para relevar y no olvidarme qué dato qué información tengo que pedir pero fíjense la base de datos que uno se puede llegar a armar muchas veces ni siquiera hace falta armarla de cero simplemente agarrando datos que tiene ya la empresa de clientes que han comprado y volverlos a llamar capacitación semanal bueno a esto le tenemos que asignar dentro del plan dentro de la estrategia del plan de venta tengo que asignar horarios de capacitación y de reuniones con mis compañeros de trabajo capacitación y para eso puedo hasta incluso ayudar a mis compañeros a mis vendedores compañeros a que mejoren su conocimiento del producto obviamente acá puedo como les decía comprometer al jefe de taller también en capacitación en venta puedo no hace falta traer a nadie de afuera pueden comprar un libro repartirse un capítulo cada uno y exponerlo todas las semanas pero bueno esto requiere sacrificio requiere esfuerzo requiere constancia requiere perseverancia pero tiene que estar dentro de un plan si no va a ser una una acción así alocada improvisada y después se va a dejar de hacer analizar el potencial del negocio de mi cartera de cliente para hacer visita con objetivo concreto no caer así como paracaísta para tomar mate o para ver un llamado para ver qué pasa esto de improvisar de nuevo esto lo que decía Pedro Barcia dejemos de ser repentista y de ser improvisado para esto sirve la planificación preparar preparar una agenda semanal empezar a trabajar con agenda para aquel que no se anime a hacer un plan anual por ahora si puede armar un plan de venta semanal una agenda semanal de trabajo ya sea de gestión si no salgo a la calle no importa también hay cantidad de llamadas que tengo que hacer clientes a los que tengo que llamar clientes actuales o clientes que perdimos o que hace mucho que no vienen y después registrar preparar informe de gestión o cargar el CRM del concesionario en este sentido yo quiero comentar Autológica tiene un muy buen sistema de CRM hace poco en una empresa fabricante de maquinaria me pidieron un curso de CRM y yo le pedí a los técnicos de Autológica que me asistan para poder mostrar ejemplo de lo que iba diciendo aquellos concesionarios que tengan el soft de Autológica les recomiendo empezar a mirar el CRM que es un módulo especial para llevar para administrar la relación con los clientes yo a esta altura del partido no concibo un vendedor que no trabaje con información entre paréntesis el próximo seminario que voy a dar acá es un seminario del CRM controla la gestión y controla los resultados esto es lo que vivo machacando ¿qué quiere decir esto? que si me preguntan a mí cuánto voy a vender y yo les voy a decir no sé ahora lo que sí les puedo decir cuántos contactos voy a hacer por día para generar cuántas entrevistas y las entrevistas van a van a van a devenir en propuestas de negocios y de las propuestas de negocios van a surgir las ventas entonces lo que quizá no puedo controlar que son las ventas viene de un proceso que sí lo puedo controlar el título dice controle gestión y controlar resultados es como el proceso de la venta en la medida en que mejor control de cada paso del proceso de la venta llevo más probabilidad de control del cierre voy a tener bien control del territorio para aquellos que tienen un territorio asignado y tienen que salir los vendedores tenemos nuestro capital nuestro único capital es nuestro tiempo ese es el capital que tenemos el único capital que tenemos entonces lo tenemos que administrar bien tenemos que reducir tiempo de desplazamiento no puedo hacer un traslado solamente para ir a cobrar no es solamente eso digamos tengo que aprovechar el traslado que hago los 50 los 200 kilómetros para visitar potenciales clientes entonces si voy a ir a la localidad a ver acá tengo un mapa en inglés buceto y yo estoy acá que se yo en central de priorato y tengo que ir a buceto bueno tendré que ver en las localidades intermedias a qué clientes potenciales tengo y a quién puedo llamar para pasar a visitar y aprovechar ese traslado bien manejar la agenda de visita aprovechando viajes trabajar con oportunidad de nuevo aparece ahí como herramienta no me preocupa tanto por ahora vamos a tener una reunión exclusivamente para hablar de CRM bien la base de datos yo hablaba de base de datos y de nuevo tengo que ir armando un CRM y en base a una ficha tengo ahí una ficha para mostrar por problema de tiempo después si surgen en las preguntas vamos a mostrarlas pero tengo que ver qué información de todos los potenciales clientes se me va un cliente y no compró el auto por el cual vino interesado con qué información me quedé qué auto tiene hoy dónde lo compró cuántos integrantes son en la familia para qué usa el auto yo calculo que hay un montón de preguntas que cuando un cliente va a comprar el vendedor de auto no se la hace no sé por qué creerá que no se la tiene que hacer tiene vergüenza pero les puedo asegurar que si alguien me pregunta me da la sensación que yo como cliente me estoy parando como cliente de que es un vendedor serio está buscando información para saber hacerme la propuesta que más se ajuste a mi necesidad y va a entender si en base al auto que yo tengo y al consejero de lo compro va a entender qué posibilidades tiene de cerrar el negocio finalmente y ya con esto les aseguro que voy a terminar en el IAE escuela de negocio que mencioné hace rato tuve todos los años se hace una asamblea de antiguos alumnos y hay como 15.000 en todo el mundo de esta escuela de negocio y yo me tomé en los últimos 5 años me tomé el compromiso de asistir y el año pasado escuché a un especialista en gestión comercial que planteaba la venta como una dicotomía o como una cacería o como un trabajo de jardinería ¿qué quiere decir esto? si yo tomo la venta como un trabajo de cacería el mercado es la jungla el cliente es la presa el comercializador es el cazador los productos son las trampas las promociones es la carnada entonces salgo a matar lo que hay salgo a cazar salgo a agarrar lo que está lo que está vivo ahí es una caza entonces la presa yo no hice nada para que crezca el bicho que voy a cazar el potencial cliente pero bueno me lo peleo me lo disputo con otros cazadores también ahora el proceso debe estar visto como una jardinería como un proceso de jardinería donde en realidad yo encuentro un lugar árido los clientes son las plantas el vendedor es el jardinero las tareas de venta desmalizar el campo ese desértico o el monte sembrar abonar regar cultivar y después recién cosechar esto obviamente requiere más esfuerzo es más arduo requiere un trabajo de largo plazo el trabajar como la venta como un proceso de jardinería lo otro es de más de corto plazo pero si yo les pregunto a ustedes dos preguntas les voy a hacer ¿cuál creen ustedes que es el más planificable? y seguramente me van a decir la jardinería si yo siembro la semilla adecuada primero desmaleso hago lo que tengo que hacer riego cuido y bueno los clientes van a terminar comprando ahora si salgo a cazar lo que hay y voy a encontrar cualquier cosa hasta un murciélago capaz que termino cazando porque es lo que apareció es lo que hay y lo que me dejó la competencia esto me hace pensar a mí que no podemos seguir improvisando en la venta y si tenemos que ver la forma de mejorar nuestra capacidad de planificación sabiendo que hay muchas tareas previas que tenemos que hacer antes de cosechar les deseo un buen trabajo de cosecha y con esto hemos terminado al menos ha terminado mi disertación me quedo esperando las preguntas que hayan o que quieran hacer a ver si las puedo si los puedo ayudar a llegar a alguna conclusión les recuerdo que para escribir una pregunta tienen que ir hacia la derecha abajo hay un sector que dice question ahí es donde tienen que cargar la pregunta tienen que tipearla darle enter y vamos a ir leyendo las preguntas también después de este seminario pueden ingresando en el blog punto autologica punto com fíjense en la pantalla pueden dentro de mañana esta tarde cuando quieran seguir incluyendo preguntas yo me comprometo en tratar de darles alguna respuesta en lo más breve posible también para informarse de los próximos seminarios va a haber no solo seminarios de ventas sino de recursos humanos de indicadores de gestión para otros sectores de los concesionarios tienen que entrar en autologica punto com a ver esperen un minuto que estoy estamos viendo no estamos viendo las preguntas a ver esperen un segundito que ahora ahora ya estamos accediendo a todas las preguntas perdonen pero tenía mal configurado la pantalla me pregunta si vamos a tener el material por mail el material va a estar cargado si ustedes ingresan a autologica punto com ahí van a poder acceder de nuevo a este curso a observarlo y si necesitan el material lo piden por mail y de acá se los van a enviar de autologica punto com de acuerdo se corta el audio me dijeron en algún momento disculpen yo no lo había visto pero bueno bueno a Pablo Aramayo me había hecho una pregunta ¿cómo hacemos si no hay producto? yo algún comentario hice al respecto no sé si vos estás en Argentina y acá yo diría un vendedor no puede dejar de vender algún producto debo tener un usado para la venta y por eso es interesante que yo en mi base de datos vaya categorizando clientes potenciales para acero y para usados entonces nunca siempre tengo que buscar qué producto podemos llegar a vender bien el material va a estar Julio Sánchez me pregunta cuándo va a estar disponible el material el material va a estar disponible en unos días calculo se carga se carga esto ¿cómo? se anuncia bien en Facebook y en Twitter se anuncia cuando está cargado ya el curso así lo pueden escuchar sobre todo digo aquellos que no han se les ha cortado el audio veo que ha habido algunos que se les ha cortado el audio estos mismos planes de venta se pueden aplicar a la venta de repuestos sí yo diría que la venta de repuestos disculpame Víctor es más fácil que la venta de maquinaria porque se supone que yo tengo yo vendo repuestos para mi parque de maquinaria entonces con más razón tengo que tener un inventario del parque de maquinaria que tengo en la zona digamos si yo defino mi zona de atención primaria 30 kilómetros del concesionario y tengo que identificar a todo potencial cliente parte de eso lo habré vendido yo y parte lo vendieron colegas míos entonces es importantísimo que mantengamos una relación porque yo no sé por qué circunstancia una vez que pasa el periodo de garantía el cliente huye del concesionario es como que no mantiene la lealtad o no sé creerá que es más barato un repuesto alternativo o el mecánico de su pueblo pero bueno a la larga sabemos que termina siendo más caro eso digamos respondiendo nuevamente a Víctor si esto se puede usar para repuesto y tenemos que analizar el mercado en ese caso los competidores del repuesto de una concesionaria probablemente sean los revendedores del repuesto los comercios independientes que para colmo venden todas las marcas y a veces lo hacen mucho mejor que nosotros y tienen mejor disponibilidad y mejor trabajo a campo porque hay gente que anda recorriendo el campo bien ¿es posible ver una copia grabada de este webinar? sí vuelvo a repetir yo a lo mejor estoy leyendo tarde estas preguntas este seminario va a estar subido en poco tiempo en un par de días calculo esta semana fin de esta semana y van a poder ingresando al seminario poder volver a verlo e incluso grabarlo me imagino que tenga la posibilidad de grabarlo ¿cuándo se dicta de nuevo este seminario? Roberto Visconti este seminario va a estar cargado te lo acabo de responder ¿no es cierto? va a estar cargado en la web de autologica.com y van a poder acceder la cantidad de veces que quieran incluso van a poder acceder a un seminario de recursos humanos o a uno de técnicas de venta que ya dimos en otra ocasión bien ¿qué es un nicho? ¿cómo se define? bueno un segmento de mercado es un grupo de clientes que tienen una característica particular o una forma de acceso en particular o este un comportamiento específico o determinadas preferencias o gustos un nicho de mercado es un subsegmento por decirlo de alguna manera ¿no? me pregunta Salomé ¿qué es un nicho y cómo se define? es una porción de mercado más chiquita donde no tiene mucha entidad pero quizá está desatendido es una gran oportunidad cuando uno realmente encuentra un nicho porque se encuentra con un pequeño una pequeña porción de mercado desatendida ¿no? como que algo que no lo vio la competencia ¿cómo ves los premios con objetivos? si se cumplen ¿cómo tratarlos si no se cumplen? Cristian yo creo que el vendedor tiene diversas motivaciones una de ellas y la principal y la más básica es la motivación fisiológica como dice Maslow ¿no? de todos modos no es lo que más motiva yo me acuerdo que yo era gerente de una empresa en el año 97 y tenía 40 vendedores en esa empresa vendía servicios sociales y me acuerdo que yo era muy partidario de poner premios y todos los meses había premios distintos y yo lo cambiaba a propósito ¿no? porque además a veces daba premios para que lo gane incluso el último que había entrado también ¿no? hacía premios a la gestión o a la cantidad de clientes nuevos entrevistados con lo cual aquel que tenía muchos clientes en cartera no tenía posibilidad entonces ya quedaba afuera pero había uno el mejor vendedor que tenía siempre se acomodaba y ganaba los premios ¿no? hasta que un día siempre eran premios económicos ¿no? o premios de cosas una cena para él y la mujer y premios en plata que me parecía que era lo más tangible ¿no? y un día lo volvió a ganar este y yo no había anunciado el premio entonces le di de premio un curso de telemarketing organizado por la empresa de telefonía de acá de Rosario de la ciudad de Vivo y el vendedor me dijo por fin me tocó un premio como la gente el vendedor daba más importancia por ahí a un curso de capacitación de manejo del teléfono en la venta que a lo que le venía regalando o le venía tocando en premio en esto creo que va a ser más preciso el especialista en recursos humanos ¿no? en cuanto a definir qué es lo que más digamos el sistema remunerativo más adecuado me piden un comentario con la venta de repuestos para autos bueno algún comentario hice recién el mercado potencial para venta de repuestos de autos son los clientes que han comprado los autos en la concesionaria ese es un primer segmento de mercado pero claro a lo mejor en mi ciudad hay otros concesionarios de la misma marca bueno también eso lo puedo relevar con un trabajo de campo o puedo inventar alguna cuestión para hacer que ellos vengan yo recuerdo que en un concesionario es de maquinaria agrícola el ejemplo que voy a contar pero creo que se aplica a autos también el concesionario quería hacer un relevamiento pero se le ocurrió hacerlo rápido un relevamiento del parque de maquinaria que viene en la zona para comprar mejor los repuestos imagínense que están comprando repuestos sin saber qué máquinas hay en la zona entonces teniendo el parque de maquinaria era más lógico comprar repuestos y piezas para más apropiado ese tipo de máquinas entonces armaron un concurso y mandaron un montón de cartas pidiéndole a los clientes que llenen una serie de datos de la máquina que tenía incluso si no era de la marca que vendían ellos y le explicaban al cliente que era para mejorar la política de compra del repuesto y tener repuesto adecuado a las máquinas que hay en la zona bastante coherente entonces resulta que vinieron más o menos unos 300 300 respuestas normalmente la respuesta es baja y supongamos que en esa zona había 800 productores potenciales clientes 300 contestaron pero contestaron incluso un pícaro de venta le dijo che ya que estamos haciendo esa encuesta no le podemos poner abajo si está pensando en cambiar su unidad en los próximos seis meses y bueno le pusieron eso y alguno le contestó que sí entonces digamos podemos inventar podemos hacer digamos creativamente buscar la forma de identificar autos que son digamos de la marca mía y de la cual yo tengo repuesto ¿no? entonces el primer mercado potencial es el de autos que vendió mi concesionaria en los últimos tres o cuatro años suponiendo que estén todavía vigentes entonces lo que tengo que hacer es agarrar un pasante diría yo un pasante es un estudiante de comercialización que ponga a hacer una encuesta telefónica a los 100 200 300 500 clientes que han comprado la unidad o el auto en los últimos cinco o cuatro años primero para ver qué unidad tienen si todavía la siguen teniendo segundo para ver dónde compran repuesto si es que compran repuesto porque uno puede decir no yo lo llevo al taller fulano y ahí se cargan de todo bueno ¿a qué taller lo estás llevando? porque probablemente cuando salga a vender repuesto te va a traer venta para tu taller y en este sentido es interesante ya que hay gente de repuesto sumar a la gente de venta la gente de venta pueden ser buenos promotores de los repuestos y de los servicios y a ellos les conviene también que el servicio post-venta del concesionario sea excelente con lo cual ahora si el taller es un desorden una desorganización qué sé yo a mí como vendedor no me va a dar muchas ganas entonces por ahí cuando la gente de taller y repuesto venga el vendedor y le diga che ordenen un poco la estantería el depósito está un desastre denle un poco de bolilla y háganle caso o a lo mejor el vendedor tiene que dar una mano también para ofrecerse para ayudar que no me va a dar